El juego, igual otra vez les recalco. En la parroquia La Unión se desarrolló este taller de formación de dirigentes Scouts, contemplado dentro del proyecto Descubre Scouts de la Asociación Nacional de Scouts del Ecuador, en convenio con el Ministerio de Educación. Bueno, el convenio es de tres capacitaciones, tres sesiones, que se van a dar en tres domingos, tres fines de semana. Los beneficiados son los tres grupos existentes aquí en Quinindé. Parece muy bien el hecho de que se empiece a trabajar en la cuestión de captación de adultos, que es la dificultad nuestra, y esperemos que los dirigentes que han venido el día de hoy a capacitarse, continúen, se motiven y se animen a trabajar para los jóvenes. La intención con estas actividades es fortalecer los grupos de Boy Scouts existentes en la zona de Quinindé, con inclusión de nuevos voluntarios, los que a su vez, trabajarán en las diferentes etapas dentro de este movimiento. De allí partieron las temáticas previstas para este efecto. Dentro de estas capacitaciones, como vimos el día de hoy, que es el método Scout, la planificación, actividades, juegos, dinámicas, la vida de grupo, para que los dirigentes es una pastillita, porque de ahí es conocer el método Scout, como ustedes bien saben, es infinito. El movimiento justamente es un movimiento educativo, que está compuesto de voluntarios, adultos y jóvenes, y está destinado a buscar mejores ciudadanos. Las actividades se desarrollaron en fases teóricas y prácticas que van relacionadas con las programaciones que se cumplen dentro del movimiento Scout, actividades de las cuales los participantes de este primer encuentro salieron satisfechos. Y acá, pues en la unión, nuestro grupo, con los brazos abiertos, recibiendo a todos los hermanos Scout, para esta capacitación que nos va a servir para ponerla en servicio de nuestros hermanos, los niños y jóvenes de nuestra ciudad. Pues bueno, me gustó mucho estar aquí, hemos compartido cosas muy buenas, he aprendido un poco más, he recordado cosas que, pues anteriormente también estuve en manadas, pertenecía a una manada, y pues nada, aquí compartiendo con todos los compañeros, una excelente vivencia, y pues esperamos poder ayudar. Finalmente se resaltó la importancia del voluntario Scout dentro del movimiento y su rol con la sociedad. Ya ser voluntario, ser un dirigente es fundamental para el grupo, sin dirigentes, sin chicos, no hay grupo, ¿sí? Porque los dos tienen que relacionarse, más que todo en lo que es el dirigente, siendo una pieza fundamental para poder guiar, guiar a sus beneficiarios, a los Scouts. El beneficio es bastante grande, ¿no? Dentro de la cuestión personal mismo se presentan oportunidades bastante grandes para el voluntario adulto, le sirve en su currículum, en su hoja de vida para cualquier trabajo, y adicionalmente va a adquirir otras competencias, ¿no es cierto?, que van a complementar su labor también dentro de los Scouts y dentro de la sociedad. Venga, y nosotros decimos ya. Venga. ¡Ya! Y ya empiezas con tu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!